Eso es el Ibiza Podcast de Gang of Witches, presentado por Joyul. Cada luna nueva, exploraremos con nuestras invitadas cómo pensar globalmente y actuar localmente con ecofeminismo. Despierta todos tus tentidos, el espíritu de las brujas llega a tus oídos. El sabat está por ahí. Bienvenidos de nuevo al Podcast de Gang of Witches, Ibiza. Conmigo, Joyul, y para esta edición del episodio bucearemos juntos a las profundidades de las aguas del mar Balear que rodea las Islas Pitiusas para averiguar en qué situación están localmente nuestros ecosistemas marinos, nuestra vida acuática y las señales de advertencia que deberíamos escuchar y ver ahora para luchar contra el cambio climático. Estamos empezando a comprender con demasiada lentitud los efectos ambientales del calentamiento global. Uno de esos efectos, según el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, es que con el reciente aumento de 1,5 grados en la temperatura de nuestras aguas, podemos perder entre el 70 y el 90% de nuestros arrecifes de coral. Parece ser que esa temperatura aumentará 3 grados para finales de siglo. Y hoy por hoy, el coral alberga una cuarta parte de la vida marina. Son los búnkeres de la biodiversidad, y es un eufemismo decir que su pérdida tendrá un impacto gigantesco en la salud de nuestros mares. No podemos tener un planeta sano sin un mar sano que nos rodee y absorba el carbono, o que al menos compense una parte del carbono que, en verano en las Baleares, proviene principalmente del cielo, y mucho de ello es absorbido por ese gigantesco y beneficioso elemento local que tenemos de nuestra parte, es decir, nuestros pulmones acuáticos que conocemos como la Posidonia. Alrededor de Ibiza en particular, hay una pradera de Posidonia que puede ser la colonia clonal más grande del mundo. Se estima que tiene 100 millones de años. Pero como todo lo demás en nuestras aguas, esta red también está muy amenazada. Así que hoy me gustaría empezar dándome un chapuzón bajo la superficie de todo esto, con dos mujeres muy especiales de la Fundación Maríllez. Raquel Baquer, quien coordina el proyecto Estado del Mar Balear, una iniciativa que reúne a instituciones de investigación y organismos del gobierno local para evaluar el estado del medio marino y sus amenazas, y su colega Natalia Barrientos, que es la otra trabajadora clave para el estado del proyecto del Mar Balear. La pareja trabaja en estrecha colaboración para recopilar datos e información existentes y convertirlos en contenido fácil de usar. Tienen su sede aquí en Mallorca, donde acabo de llegar esta mañana para tener esta conversación en sus oficinas. Señoras, bienvenidas al podcast de Gang of Witches Ibiza. Muchas gracias Joe por habernos invitado. Gracias a vosotras por concederme vuestro tiempo y permitirme estar aquí en vuestras oficinas. Pero bueno, ante todo, me gustaría empezar para que explicarais un poquito cómo es la Fundación Maríllez, que se estableció en el 2017, y que me contéis en qué consiste realmente esta fundación y qué es lo que hacéis vosotros exactamente. Natalia. Pues bien, la Fundación Maríllez trabaja con diferentes proyectos. A mí me contrataron en 2019 para trabajar con el proyecto Informe Mar Balear. Se trataba de una nueva idea de la Fundación Maríllez, que lanzaron junto con otros colaboradores, como las instituciones principales de investigación y el gobierno Balear, con la intención de realizar un informe anual con todos los datos que afectan a las Islas Baleares, es decir, todo lo relacionado con la pesca, con el estado de las aguas, con todo aquello que pudiéramos pensar que está relacionado con el mar Balear. Con la intención de aunar todos los datos de forma fácil y sencilla, con gráficos y resúmenes de los principales temas. Y esto es lo que tenemos en nuestra página web en estos momentos, informemarbalear.org. Allí pueden encontrar toda la información. Estupendo, muchas gracias. Y bueno, vosotras dos sois mujeres altamente calificadas, ¿verdad? Natalia, tú en particular sé que tienes un doctorado en geología marina y que tu pasión es el estudio del cambio climático en los océanos y que en particular sabes mucho sobre unos pequeños seres llamados foraminifera, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos qué son y por qué serían importantes en la lucha contra el cambio climático? Sí, la verdad es que es un nombre un poco complicado, foraminifera, pero es un término que proviene del latín y que significa portadores de orificios. Ya que estos pequeños animales, que pueden denominarse también forams, lo que hacen es calcificar su concha, son del tamaño de un granito de arena o de sal y la química de su caparazón, de su concha, puede analizarse para determinar la temperatura que existía en el agua del mar en el momento de su formación. Y ello es algo que podemos permitirnos gracias a la química existente en sus conchas. Y ello es algo que queda determinado por el tipo de entorno de estos animales. Algunos prefieren el agua más fría, otros la prefieren más caliente o también en función del hábitat en el que se encuentran. Algunos están enterrados bajo los sedimentos y de ahí se puede extraer muchísima información. Y eso es lo que he estado haciendo en Suecia para mi doctorado. Y en particular me he centrado en los ambientes árticos y antárticos. Y ahora pues estoy aquí en el Mediterráneo gracias a este proyecto. Así que eso es lo que te llevó a trabajar para la Fundación Marillet. Sí, así es. Muy bien. Y entonces tú, Raquel, que también tienes un doctorado en ciencias marinas y muchísima, muchísima experiencia en investigación dentro del terreno de la biogeoquímica, así como también sobre nuestro extraordinario pulmón, la poseidonia. Así que me gustaría hablar un poquito de ello más adelante, en más profundidad. Pero antes de todo, querría preguntarte, ¿qué es lo que te hace sentir apasionada en tu trabajo para la Fundación Marillet? Pues la verdad es que estoy muy contenta de trabajar en la Fundación Marillet, que se dedica a conservar el mar Balear. El mar Balear está sujeto a diferentes presiones y pienso que realmente necesitamos organizarnos más, tener más organizaciones que se centren en nuestros ecosistemas para poder ofrecer más servicios. En mi trabajo para con proyectos científicos, he podido comprobar la presión a la que se someten las zonas costeras y sus ecosistemas. Por otro lado, el aspecto que no tocábamos era el aspecto de la conservación, porque claro, es importante que estas zonas costeras sufran menos presión y puedan recuperarse. Y la verdad es que se está haciendo muy poco para poder aliviar esa presión que sufren los ecosistemas y poder ofrecer también la posibilidad de que se recuperen y se regeneren. En ese sentido, queda todavía mucho camino por recorrer. En 2015, la Fundación Adesium, que es como el padre o la madre de esta Fundación Marillet, hizo un estudio en el que se identificaron las Islas Baleares como un entorno marino de los mejor preservados de todo el Mediterráneo, pero uno que también sufría de potenciales amenazas. Dos años más tarde, se dieron cuenta de que estaba claro que era necesaria una acción rápida para poder preservar esa zona y que esa sería la única oportunidad de que pudiera seguir preservándose este entorno natural. Así se fundó la Fundación Marillet, con el objetivo de poder ayudar a proteger toda esta área marina. Empecemos, por lo tanto, por definir esas amenazas. ¿Cómo las definimos, esas amenazas, y cuál era el objetivo de las personas que decidieron establecer esta fundación? Natalia, ¿qué pensaban y qué es lo que querían conseguir exactamente? Pues sí, como has dicho muy bien, el hecho de que esta zona del mar Mediterráneo, aquí en las Islas Baleares, estuviera mejor preservada, pues hizo que fuera posible utilizarla como laboratorio para la conservación marina, y con ello poder replicar este ejemplo en otras áreas del Mediterráneo o incluso en otros mares. Por lo tanto, pensamos que un estudio de casos sería un buen punto de partida para analizar cómo está el mar alrededor de las islas. ¿Y cómo fue entonces que llegaste a la conclusión como grupo de que era necesaria la acción para poder facilitar el diálogo entre las ONGs, los expertos, el gobierno, el sector privado, todos para que todos los esfuerzos se llevaran a cabo de forma estratégicamente alineada? Sí, por supuesto, para poder llevar a cabo un programa de conservación marina efectivo es imprescindible que estén todos los sectores implicados, es decir, los gobiernos, las ONGs, los pescadores, el turismo y los usuarios. Todo el mundo tiene algo que decir en esa conservación y algo que hacer, sin duda. Entonces, nosotros realmente lo que intentamos es incluir a todo el mundo, somos muy inclusivos en la Fundación Marillas y lo que hacemos es hablar con todos los participantes y sectores implicados. Bien, bueno, pues habiendo leído el informe Mar Balear, del que ya habéis hablado un poquito y habéis comentado que lo tenéis disponible en la página web, yo aprendí muchísimo, pero también he aprendido mucho en conversaciones a través de este podcast sobre el hecho de que las Islas Baleares, Ibiza en particular, que es el tema que más trato, son todas ellas lugares que están estrechamente vinculados a la salud de sus ecosistemas, ya que dependen de ellos. Entonces, la salud de los ecosistemas costeros también es fundamental, en particular aquí en las Pitiusas. Ese es el elemento clave y algunos sistemas sí que se han podido implementar, pero otros tienen que implementarse para que precisamente la ecología de nuestros entornos isleños pues pueda seguir prosperando, floreciendo para atraer visitantes, para fomentar negocios, para que pueda seguir en marcha la economía, porque, claro, dependemos de ello. Así que me gustaría preguntarte, Natalia, ¿cuáles son las intenciones que hay detrás de ese informe Mar Balear o quiénes son los principales inversores o los que realmente tiran del carro de este tipo de movimiento? Sabemos, obviamente, que la prosperidad de nuestras islas está estrechamente vinculada con la salud de nuestro entorno marino y de toda la zona costera. Y es por eso que las empresas juegan un papel muy importante en sus inversiones, en el mantenimiento de la salud de los mares. También juega un papel importante el gobierno y las inversiones que hace. Si, por ejemplo, se invierte en zonas de investigación marina, pues entonces se pueden llevar a cabo más proyectos y hacer más cosas. La verdad es que estos últimos años han ido incrementando las inversiones en este tipo de proyectos. Pero, en cualquier caso, es fundamental que los sectores público y privado se junten para poder trabajar de la mano. Porque, al fin y al cabo, es entre todos que vamos a conseguir unos mares mejores para una economía mejor y para una mayor sostenibilidad, que, en definitiva, es lo más importante. Uno de los principales objetivos de este informe es hacer que toda la información que podamos recopilar sobre la situación del mar en las Islas Baleares esté disponible en un formato comprensible para el público general. Esto es algo que hace que, realmente, los datos sean fundamentales para que se pueda llevar a cabo una preservación, una conservación adecuada del mar alrededor de las Islas Baleares. Hay muchísima información que ha sido difundida en muchos lugares. El gobierno tiene mucha de esta información, pero está toda en departamentos diferentes y nunca, hasta ahora, se habían puesto todos esos datos juntos. Entonces, uno puede ahora, por fin, tener una idea clara de qué es lo que está ocurriendo en el mar Balear, qué es lo que le afecta más, y proponer soluciones eficaces de gestión que realmente permitan conservar el mar Balear. Y también pienso que, si el público general tiene más información sobre los ecosistemas y las zonas costeras, también se verán más inclinados a respetarlo y a amarlo. Sí, sin duda, eso es así. Nos pasa a todos. Cuanto más informados estamos, mejor. Y a mí me encanta el hecho de que esta idea, pues, realmente pudiera salir a la luz, porque creo que la información es poder y si uno no tiene ese conocimiento, pues, ¿cómo va a tomar acción? Así que creo que estáis haciendo un trabajo tremendamente positivo y muy bueno, así que muchísimas gracias por ese lado. Y quería comentar que en agosto leí el artículo de vuestro director, Aníol Esteban, que salió publicado en el periódico inglés El Guardián, y qué lástima que no ha podido estar aquí con nosotros hoy, pero realmente mostró en esa comunicación la importancia de las áreas marinas protegidas, conocidas como AMP, AMP, ya que se hablaba de una área marina protegida en Mallorca que multiplicó por 10 el retorno de la inversión, con beneficios adicionales en temas de pesca, de biodiversidad y de turismo. Visto así, parece obviamente una situación donde todo el mundo sale ganando, tanto los ecosistemas como la economía. Pero a mí ahora me gustaría que nos contarais un poquito más sobre lo que se ha descubierto a través de estos proyectos europeos de la red de las áreas de mar protegidas, o quizás también un poquito más sobre qué es el capital natural, un término que se menciona en el artículo del que hablaba antes, y cómo este trabaja en relación o cómo funciona en relación a una AMP, y quizás saber un poco también qué resultados pueden llegar a obtenerse gracias a este tipo de proyectos. Aníol serán la mejor persona para responder esa pregunta, pero creo que aquí el mensaje de casa es que cuando protegeríamos áreas, todos beneficios de ello. Creo que nuestro director Aníol sería la persona más adecuada para responder a esa pregunta, pero bueno, puedo decir que desde nuestra perspectiva la verdad es que con estos proyectos todo el mundo se ve beneficiado, no solo los ecosistemas y la naturaleza, pero también la economía y la gente que vive en esas zonas se ven beneficiados. Hay que recordar que había una oposición muy fuerte para la declaración de estas áreas protegidas, pero ahora con tiempo y mirando atrás pues podemos ver que realmente se han tomado las decisiones correctas. Gracias, Raquel. Eso es muy interesante. Y creo que... Sí, gracias, Raquel. Es verdad que al leer el artículo me impactó bastante ver que cuando se aunan los elementos que se llevan a cabo dentro de esa área en particular, en este caso un área marina protegida, pues llegamos a ver exactamente los beneficios que esa área comporta. Atención al dato. Si juntamos todas las actividades que se llevan a cabo en un área protegida, como por ejemplo las salidas en barco, la pesca y todo otro tipo de actividades turísticas, veremos que en esta área en concreto se han generado 3,1 millones de euros y eso a mí me sorprendió muchísimo porque claro, eso se puede utilizar para ahorrar o para fomentar la economía y bueno, quizás algunos piensen que esto pues es una motivación para en realidad obtener más provecho, es decir, se invierte pero para obtener más. Pero claro, no puede ser algo malo si la calidad de nuestras aguas y de nuestros mares mejora a través de esto, aunque sea dentro de un sistema capitalista, ¿verdad? Sí, en estos momentos en el informe del mar Balear, la verdad es que no tenemos todavía esta información incluida, nos gustaría incluir este concepto dentro de nuestra sección socioeconómica, pero por otro lado tenemos muchos otros indicadores que muestran las mejoras que ha habido a nivel ecológico tras la creación de las áreas protegidas o reservas marinas. Por ejemplo, si observamos el número de poblaciones de peces que han mejorado, que han ido aumentando en las zonas, por ejemplo, de las áreas marinas de Esfreus, de Ibiza y Formentera, veremos que el número de especies aquí ha aumentado en un 3,5%, por lo tanto, ahora hay seis especies distintas en 250 metros cuadrados, lo cual es el número más elevado que hemos recogido en todas las zonas marinas y protegidas, y también son zonas en las que la gente disfruta mucho más de, pues por ejemplo, bucear, porque claro, uno puede ver peces y los peces no salen corriendo porque no tienen miedo de que los pesquen, están más tranquilos y se dejan ver y la gente disfruta más. Pero sí que es verdad que necesitamos añadir algunos indicadores más. Una de las cosas que me encantó y que observé en vuestro estudio llevado a cabo por la Fundación es que las áreas marinas protegidas generan 10 euros por cada euro que se ha invertido en ellas, lo cual es increíble. Y la verdad es que a raíz de eso, mi próxima pregunta sería, y acabamos de mencionar precisamente, esos ingresos de 3,1 millones de euros generados por las áreas marinas protegidas, y yo me pregunto si ese dinero realmente se reinvierte en los ecosistemas que son los que han generado realmente esos ingresos. Entonces, ¿se ha devuelto eso o simplemente está en las arcas de la industria hotelera? Porque aquí en Mallorca, por ejemplo, e incluso en el resto de las islas pitiusas, hay muchísimo turismo, ¿verdad? Entonces, bueno, Raquel, tú misma, me preguntaba a ver si nos podías dar un poquito más de información sobre ese tema. Bueno, pues la verdad es que desgraciadamente no tenemos esta información todavía, queremos obtenerla en el futuro. De momento, lo que sé es que una parte de los beneficios van a los pescadores y otra parte de los beneficios van a la industria turística. Pero la verdad es que no sabemos exactamente cómo se utilizan esos ingresos. No te puedo dar esa información en estos momentos. Sí, lo entiendo perfectamente. Vosotros sois más biólogos marinos más que contables, ¿verdad? Pero, bueno, una última cosa que quiero decir en relación a las áreas marinas protegidas es que, como os he dicho, pues ayuda a los pescadores, desde luego, y además parece ser que en su origen se estableció a través de la Asociación de Pescadores Arrayada, ¿verdad?, en 2007. Lo cual, desde luego, ha hecho que se mejore mucho la pesca en la área y también se han podido llevar a cabo más actividades pesqueras deportivas, se ha reducido la erosión de las zonas costeras, se ha mejorado la calidad del agua, ha mejorado también la biodiversidad. Todo cosas extremadamente positivas y, por lo tanto, yo me pregunto por qué las zonas marinas protegidas no reciben financiación. Sé que reciben muy poca financiación. Sé que esto es un terreno más de aníol, pero me preguntaba que si podíais decirnos algo sobre ese tema, pues que nos comentarais el hecho de por qué, ¿no?, después de obtener todos estos resultados tan maravillosos, después de trabajar con las áreas protegidas, pues, en fin, por qué no reciben más recursos. Yo sé que España para el 2030 va a estar creando muchas más áreas protegidas y va a haber más inversiones, pero de momento no parece que haya mucha economía para reinvertir en esa salud. Y la verdad es que esa salud es riqueza, ¿verdad? Pues sabemos eso, lo sabemos muy bien. Así que, bueno, no pasa nada si no conocéis la respuesta, pero me parecía una pregunta interesante para compartir aquí. Yo creo que las áreas marinas protegidas, desde luego, necesitan una mayor inversión. Además, ofrecen muchísimos beneficios, por lo tanto, es una lástima que no reciban más financiación, que no tengan más dinero para poder establecer nuevas áreas protegidas y para asegurar que las existentes están protegidas de verdad. Para eso requerimos recursos humanos, desde luego. Bien, en este podcast hemos hablado ya de algunas de las dificultades financieras en las que nos encontramos, pero en general nos gusta también hablar de cosas positivas y de la esperanza que tenemos. Entonces, quería saber, referente a declarar zonas marinas protegidas, un 30% de la zona marina de España para el 2030, como he mencionado, pero a pesar de eso, ya que vosotros sois especialistas en estas áreas y os centráis realmente en el informe del mar Balear, lo cual creo que es increíble y es una publicación anual fantástica. De hecho, la de este año ya está disponible. Y me gustaría, empezando por Natalia, cuáles son los objetivos principales para el informe de este año, cómo se compila el informe y a quién crees que realmente ayuda este informe. Pues sí, como dijiste, en abril publicamos la segunda versión de este informe y cuando comparamos la segunda versión con la primera, lo que podemos observar es que estamos intentando mejorar el contenido realmente para que los elementos claves de las Islas Baleares es precisamente que toda la información esté unida bajo un mismo paraguas. Entonces, hemos intentado poner toda la información en 10 capítulos, esto es algo que es distinto del año pasado, para facilitar que los interesados puedan realmente acceder a toda la información de manera fácil. Además, este año también hemos incluido las tendencias y para poder establecerlas tenemos que centrarnos en todos los cambios que tienen lugar. Este año, por ejemplo, ha habido muchos cambios con el COVID-19 y podemos observar que gracias al hecho de que ha habido menos transporte marítimo, por lo tanto, ha habido menos erosión, ha habido menos gente, evidentemente hemos tenido menos turistas y todo esto se refleja en el informe. Y creo que es importante observar cómo esas cifras, esos datos realmente pueden cambiar de manera radical, en este caso debido a la pandemia, pero en general esos son datos que se ven afectados por nuestras actividades humanas, sin duda alguna. Así que vamos a continuar realmente aplicando toda esa técnica, digamos, de recopilación de datos para poder tener ese tipo de información accesible. La verdad es que me encanta lo que decís en la página web, donde pone «Juntos somos más fuertes para afrontar los desafíos que nos plantea el mar». Y una de nuestras invitadas de este podcast, en una de las ediciones anteriores, Sandra Benveniste, dice que si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañada. Creo que ella fue parte de vuestro consejo consultivo, pero cuando apareció en el podcast era la directora de Ibiza Preservation. Y la verdad es que eso que dijo después de haber leído partes de vuestro informe, la verdad es que tengo la sensación que con toda esta gente que colabora y que ayuda para llevar a cabo este informe y con toda la gente que tenéis que está ayudando en la fundación, pues creo que vais a tener un impacto que realmente será un impacto que tendrá una influencia a largo plazo, lo cual está muy bien para concienciar a la gente, por un lado, pero también para encontrar soluciones a los retos a los que nos enfrentamos. Por lo tanto, entremos un poco en algunas cosas que he visto dentro del informe más concretas. Hablemos, por ejemplo, me gustaría empezar con el tema de los corales, ya que, como he dicho en la introducción, son el hogar de una cuarta parte de toda la vida marina. Y tal y como está la situación en nuestras aguas en este momento, pues el panorama parece un poquito desolador. ¿Nos podrías comentar un poquito qué es lo que dice el informe en este sentido en cuanto al hábitat de los mares? Pues sí, mira, aquí en el Mediterráneo tenemos los corales de aguas profundas, es decir, que son corales que no están tan cerca de la superficie del agua, sino que están en sus profundidades. Estos están aislados en desiertos marinos a una profundidad de hasta unos 1.200 metros y se pueden encontrar ahí especies de corales que no son solo especies, sino que además crean hábitats, crean ecosistemas y por eso son tan importantes para el medioambiente marítimo, porque ellos pueden crear, son capaces de crear una estructura tridimensional a partir del fango, digamos, del desierto del lecho marino y con ello los peces pueden ir allí y poner sus huevos y bueno, pues se crea todo un ecosistema a raíz de esos corales. Pero sabemos desde luego que hay algunas cosas que son positivas y que se han desarrollado en las últimas décadas en cuanto a la tecnología sumergida, porque obviamente un buceador no puede alcanzar esas profundidades. Entonces es gracias a esa tecnología que podemos realmente llevar a cabo un mapeado específico del mar de las Baleares para saber dónde crecen estas especies en particular. Algunas de ellas están en peligro crítico de extinción. Tenemos, por ejemplo, el coral bambú, que la verdad es que no está muy sano el pobre debido principalmente a la pesca de arrastre y para ello, precisamente para poder protegerlo, es necesario saber, como decíamos antes, tener ese mapeado. Además, estos corales también gustan mucho de habitar en montes submarinos entre Ibiza y Mallorca en particular, en el canal de las Islas Baleares, en el monte Ausías Marc y Sesolibers y algún otro. Estas son áreas donde los corales de aguas profundas realmente crecen. Por lo tanto, esas son las áreas que realmente tenemos que proteger y cuidar. Y volviendo a tu pregunta del calentamiento del agua, es verdad que algunas de esas especies se calcifican y por eso tenemos ese problema global que denominamos la acidificación de los mares. Lo que ocurre aquí es que, si el océano atrapa más CO2 de la atmósfera, las aguas se vuelven más ácidas y pueden entonces fragmentar a estos organismos tan frágiles. Por tanto, todo está vinculado en cuanto al cambio climático. Afecta a cada una y todas de las especies. Otra forma en la que el calentamiento puede afectar a los corales y no tanto los de aguas profundas, sino los que están más cerca de la superficie, es que con el calor del verano se da una estratificación y, por lo tanto, los corales y otros organismos mueren de hambre porque ellos dependen del alimento que procede de la superficie y cuando hay estratificación no hay un flujo de alimento que va de la superficie a las profundidades. Entonces, este es uno de los mecanismos que se ha observado que se ve negativamente afectado por el calentamiento. Si nos referimos a otros hábitats, el calentamiento también tiene efectos negativos, por ejemplo, en plantas marinas como, por ejemplo, los prados de Posidonia, como has mencionado al principio en tu introducción del podcast. La Posidonia es muy sensible a las temperaturas altas, temperaturas por encima de 28 grados incrementan su mortalidad de forma radical, por lo tanto, empiezan a morir a medida que la temperatura aumenta. Algunos de los efectos también negativos para las praderas de Posidonia es que normalmente con las temperaturas más altas se dan también floraciones algales y cuando estas floraciones caen en el lecho marino son consumidas por bacterias y eso hace que disminuya el contenido de oxígeno del agua. Y en consecuencia, en el fondo marino se crea como una zona de muerte, digamos, y también lo que hace es que se incremente una sustancia que es muy tóxica para muchas formas de vida, que es el sulfídrico, que hace que, bueno, de hecho tiene un olor muy fuerte como a huevos podridos y lo que también puede hacer es introducirse en las raíces de la Posidonia y también provoca de esa manera su muerte. Otros efectos del calentamiento en los ecosistemas costeros en general es que todos los organismos, claro, tienen un abanico de temperatura en el que pueden sobrevivir. Hay una variación allí en la que los organismos se sienten cómodos. Entonces, los organismos que pueden moverse pueden ir a zonas más frías cuando hay calentamiento, pero aquellos organismos adheridos al sustrato no se pueden desplazar y por lo tanto tienen que o adaptarse o morir. En aquellos organismos que tienen movilidad veremos un cambio en la distribución de especies porque van a desplazarse a aguas más frías para estar en su variación de temperatura adecuada. Otro efecto negativo es aquel que tiene relación con las especies invasoras. La mayoría de estas que vienen al Mediterráneo son de origen tropical. De hecho, ahora tenemos un nuevo término que es la tropicalización del Mediterráneo porque cada vez hay más especies tropicales que vienen aquí y se establecen, se quedan porque prosperan en este mar Mediterráneo que se está calentando. Los efectos negativos dependerán del tipo de especie que haya llegado aquí. Por ejemplo, esto todavía no nos afecta en las Baleares, pero sí en la zona este del Mediterráneo, como son, por ejemplo, los peces ciganos, que son peces que devoran todas las algas y plantas que pueden encontrar y han creado auténticos desiertos en las zonas alrededor de Grecia. Por lo tanto, podemos decir que, sin duda alguna, el calentamiento global está amenazando los ecosistemas del mar Mediterráneo. Vaya, cuanta información. Muchísimas gracias, Raquel. Una de las cosas que creo que no hemos tocado en detalle todavía en este podcast son los poderes mágicos de la Posidonia y la verdad es que me muero por hablar de este tema desde hace mucho tiempo y este es tu sector, tu área, Raquel, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sé que en esencia la mayoría de la gente sabe que son los pulmones acuáticos de Ibiza, sin los cuales tendríamos aguas mucho más contaminadas y las aguas no serían tan claras. Sin embargo, y a pesar del principalmente mal comportamiento por parte de los humanos hacia los mares, en particular en Ibiza, vemos muchas embarcaciones, se ve mucha contaminación, es decir, mucho desecho tóxico que se lanza al mar y creo que tenemos que pensar que tenemos una suerte increíble de tener todavía estas aguas cristalinas tan bonitas porque la verdad es que esto tiene que ser un milagro y detrás de este milagro está la Posidonia porque es ella la que crea ese milagro y la verdad es que me da mucha pena saber que está amenazada y es verdad que ya nos habéis informado bastante sobre los retos a los que se enfrenta y los problemas resultantes debido al calentamiento global, pero la verdad es que hay tantas amenazas en relación a la Posidonia, pero cuéntanos, ¿qué más nos puedes decir? Ya que has pasado muchísimo tiempo estudiando la Posidonia. Sí, como has dicho, sin duda la Posidonia son los pulmones del Mediterráneo y tenemos esas aguas cristalinas y las playas de arena blanca debido a la Posidonia. La Posidonia es un ecosistema que genera hábitats, aumenta la diversidad, es una zona de jardín de infancia para muchos peces, por lo tanto es fundamental para la pesca, es el hogar para muchos invertebrados, para moluscos, para serpientes acuáticas y todos estos moluscos también son los que generan la arena que luego tenemos en las playas. también disminuye la energía de las olas y reduce por lo tanto su fuerza y hace que tengamos playas realmente porque reduce la erosión de las áreas costeras. Además produce oxígeno y es un elemento importante para la absorción de carbono. Se ve negativamente afectado por el calentamiento global sin duda pero también es un factor importante para la reducción del calentamiento global. Se han llevado a cabo algunos estudios, uno muestra que entre el 7 y 8% de las emisiones de las islas es absorbido por la Posidonia que tenemos en las islas Baleares, por sus prados. Por lo tanto tiene un papel muy importante en el secuestro de carbono y esto no solo es así debido a sus altos niveles metabólicos pero también porque atrapa las partículas de las aguas de su entorno y por lo tanto atrapa mucho del carbono que está en el agua. Por lo tanto, si perdemos esos prados de Posidonia lo que ocurrirá será que perderemos todos los ecosistemas y servicios que nos ofrece pero también perderemos su capacidad de absorción de carbono. Además, ese carbono es posible que vuelva a liberarse de la planta y se reintroduzca en nuestros océanos y nuestros mares y también en el aire. Por lo tanto, estos prados de Posidonia tienen una importancia fundamental para nuestro hábitat en general. Érase una vez en Ibiza con Olivia y cuando me despierto el sol se va a dormir nunca nunca la estoy viendo a ver si está ahí me llamo luna llena verdad de decir me llamo luna llena que hermoso es vivir pasada luna llena bailamos bajo una lo que en inglés llaman luna azul la segunda luna llena en un mes un evento tan especial se merece un poema especial en el viaje de la vida a través de lo habitual a través de la hierba la arena cuando todo puede parecer ser igual es lo que es diferente lo que amo eso que es tan excepcional tan hermoso y rara vez encontrado se esconde detrás del refugio hasta que sale de la tierra por sólo una vez en una luna azul muy de vez en cuando hay sol y lluvia sólo una vez en una luna azul muy de vez en cuando la risa se mezcla libremente con las lágrimas en el viaje de la vida de ruido constante donde parar parece prohibido amo tal silencio cuando entre nosotros el silencio se puede sostener por sólo una vez en una luna azul muy de vez en cuando viene tanta paz entre las almas sólo una vez en una luna azul muy de vez en cuando puede desarrollarse tal conexión así que déjame decirle a mi chica estoy tan eternamente agradecido que esa fatídica luna azul con su suplido nos junto cuando me despido el sol me ayuda viene con calorcito a calentar nuestra tierra me llamo luna llena me acaban de decir me llamo luna llena qué hermoso es vivir chico ¡Suscríbete al canal! Nos estamos refiriendo al carbono azul, que es el que compensa realmente la contaminación que proviene, por ejemplo, de los aviones. Hay muchísimos aviones que llegan a Ibiza cada día. Si miramos al cielo, cada X minutos apareció un avión. Entonces, es bastante increíble que la Posidonia pueda realmente absorber una parte de eso. Has mencionado que absorbe un 8%, lo cual no es mucho realmente si tenemos en cuenta la cantidad de cosas negativas que le hacemos al planeta en cuanto a las emisiones. Por lo tanto, bueno, es muy interesante saber eso. O sea que gracias. Pero antes de seguir adelante, me gustaría que nos dijeras qué es lo que podemos hacer para poder ayudar a preservar las praderas de Posidonia. Porque es algo que ya tenemos y que nos puede servir para luchar contra el cambio climático. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer realmente para protegerlo entre todos? Pues yo diría que la mayor amenaza a la que se enfrenta la Posidonia es el calentamiento global. Entonces, tratar de reducir la huella de carbono, no anclar sobre la Posidonia, obviamente, porque entonces cuando se ancla sobre la Posidonia se arrancan grandes cantidades de la planta que va a tardar años e incluso décadas a poder recuperarse dependiendo del tamaño de la área que se ha dañado. Así que, por un lado, reducir el cambio climático, proteger la Posidonia y también mejorar la calidad del agua. La Posidonia mejora la calidad del agua, pero también necesita de esa calidad de agua para sobrevivir, ya que es una planta, necesita de la fotosíntesis y, por lo tanto, necesita aguas transparentes para que le llegue la luz necesaria. En el caso de Ibiza, tenemos una planta de tratamiento de agua que no está funcionando correctamente y las aguas que se lanzan al mar son aguas que no cumplen con los estándares de calidad establecidos. En estos momentos tienen planificada la construcción de unas nuevas plantas de tratamiento de aguas y esto será muy importante en el futuro para poder proteger las praderas de Posidonia. Mira, pues me alegro que menciones el tema de las aguas tóxicas residuales en Ibiza porque precisamente era un tema que quería comentar un poco más adelante, pero ya que sale a colisión lo podemos comentar ahora. ¿Por qué entonces tenemos una planta de aguas tóxicas residuales que no funciona? Y esto no es algo que haya ocurrido en los últimos dos años, sino desde luego desde que vivo en Ibiza, que hace casi 10 años. Con lo cual me preocupa mucho este tema porque con la cantidad de ingresos que genera Ibiza, ¿cómo es posible que eso no se haya solucionado en este momento? Y si miramos al estudio de Ibiza Preservation sobre la calidad del agua en el último año, veremos que la calidad del agua ha sido reducida. En realidad se ha reducido habiendo habido muchos menos visitantes durante el año de COVID. Es decir, tuvimos una temporada de apenas dos meses y con todo y con ello la calidad del agua ha sido reducida. Entonces me gustaría saber un poquito más sobre eso. Sí, de hecho una de las respuestas que tiene el gobierno de las Islas Baleares para proteger las praderas de Posidonia Oceánica es la de monitorizar los barcos, las embarcaciones. Tenemos agentes del medio ambiente que lo que hacen es controlar que los barcos estén o no controlados sobre la Posidonia y los ayudan a cambiarse si es necesario o les enseñan los lugares donde pueden anclar o les ofrecen bollas para ese atraque o amar ecológico. Y también lo que pueden hacer es poner, no son multas, pero sí que son notificaciones de infracción y con esa información nosotros podemos recopilarla y con el tiempo sacar algunas conclusiones. Pues es interesante que menciones el tema de la Posidonia precisamente porque sé que Ibiza Preservation ha mapeado todas las praderas de Posidonia que hay alrededor de la isla de Ibiza y esto es algo que la gente tiene que saber. Es importante que la gente sepa que no pueden parar con el barco en cualquier lugar que les apetezca, sino que tienen que respetar las zonas en las que realmente se puede anclar. Porque claro, si no, no podemos preservar las praderas de Posidonia y como habéis dicho, es sumamente importante que realmente las protejamos. Pero quiero volver a lo que comentabas antes en cuanto a uno de los principales riesgos para la Posidonia y es el tema de que Ibiza tiene un problema con el tema de las aguas tóxicas residuales. Y es verdad que quizás no hemos tenido tanto turismo como habitualmente en estos últimos años. Hemos tenido temporadas de apenas dos meses en los últimos dos años de visitantes en verano. Sin embargo, la calidad del agua en cuatro o cinco playas se ha reducido considerablemente. Y esto para alincarlo con la información que tú nos has ofrecido, pues quería decir que me extraña muchísimo que Ibiza, económicamente, que desde el punto de vista capitalista genera muchísimo dinero, y siendo el turismo uno de los indicadores más potentes para mantener la economía de la isla y mantener a las personas que viven aquí, etcétera, etcétera, ¿por qué no se ha hecho nada todavía para solucionar este problema? Y me gustaría saber cuál es tu opinión, si es que puedes contestar a esta pregunta. Pues la planta de aguas residuales de Ibiza es una planta que en su momento era muy moderna, tecnológicamente muy avanzada, pero que nunca ha llegado a funcionar correctamente. Se dieron cuenta hace unos pocos años que no estaba funcionando, porque la calidad del agua residual que se lanzaba al mar no es lo suficientemente limpia para ello. La burocracia aquí es extremadamente lenta, empezaron a construir una hace ya años, ahora está en proceso de construcción, así que seguramente en algunos años se solucionará. Evidentemente, esto es algo que tendría que haber ocurrido de forma mucho más rápida, pero se solucionará a medida que se vaya avanzando con la construcción de esta nueva planta. En cuanto a la calidad del agua en Ibiza y en las Pichiusas, pues esto no se debe solo a las aguas tóxicas residuales de la planta que tenemos en Ibiza, sino que hay muchos otros elementos. Por ejemplo, muchas de las viviendas que están en Ibiza no están conectadas a la red de aguas negras. Entonces, estas aguas negras pueden filtrarse hacia el mar. Esta es una de las causas. También tenemos el tema de los barcos que no cierran sus sistemas de agua y también están filtrando aguas sucias al mar. El año pasado quizás no hubo muchos visitantes turistas, pero sí que hubo mucho turismo náutico porque la gente se sentía más segura en un barco. Entonces, eso también puede hacer que la calidad del agua baje. Yo creo que la calidad del agua debería de ser realmente un punto central en el que nos centramos y que tendríamos que ir a las fuentes de la contaminación y realmente tratar esos problemas en particular. Oye, me parece súper interesante todo lo que estás diciendo. Has hablado de los riesgos potenciales de la Posidonia y en concreto, en referencia a lo que es el informe que habéis hecho sobre el mar Mediterráneo, ¿cuáles son realmente las amenazas de la Posidonia? No solo Ibiza, sino en todo el Mediterráneo en general, porque, bueno, asumiendo que la calidad del agua tampoco debe ser muy buena en otras áreas, que este problema no debe de ser solo de las islas Baleares, pero entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esa mala calidad del agua para el resto de las especies también, aparte de exclusivamente para cómo ello afecta a la Posidonia? ¿Me puedes dar un poquito más de información en ese sentido? En el informe del mar Balear hemos podido observar que la calidad del agua se ha visto reducida en los últimos años, pero también hay que tener en cuenta que la calidad del agua en las islas Baleares es bastante buena, no es tan mala. Es mejor que en algunas otras zonas del Mediterráneo, pero es verdad que ha perdido calidad del agua en los últimos años. Así que esto es algo que realmente tenemos que solucionar y para ello hay que recortar las fuentes de contaminación para empezar las plantas de aguas residuales, obviamente, porque estas aguas no deben de lanzarse al agua del mar, sino que en realidad debería de reutilizarse en tierra. Por otro lado, tenemos que evitar eliminar todas las filtraciones procedentes de las fosas sépticas de las casas de las zonas costeras, porque estas filtraciones también debilitan la calidad del agua. Por otro lado, también necesitamos que los barcos no lancen sus aguas sucias al mar, sino que esos tanques sean vaciados en los puertos donde corresponden lugares especializados. Otra fuente de contaminación es la de las tierras agrícolas, en las que se utilizan fertilizantes de manera masiva, por lo tanto, hay que reducir el uso de fertilizantes en la agricultura. Y otra cosa que podemos hacer es la de separar las tuberías de aguas de lluvia de las de aguas residuales, porque en la actualidad son las mismas y todo va al mismo sitio. Entonces, lo que ocurre en la mayoría de los pueblos es que cuando hay una tormenta fuerte, por ejemplo, y llueve mucho, pues lo que ocurre es que hay filtraciones de esas aguas al mar, porque el sistema de alcantarillado no puede asumir toda esa agua. Y esa es una fuente muy importante de contaminación en las zonas costeras, lo cual también implica que hay contaminación fecal de bacterias que van al agua del mar, que son peligrosas no solo para el ecosistema, sino también para los humanos. Y por lo tanto, estas dos conexiones de agua deben de separarse. Sí, yo quería puntualizar simplemente que tenemos datos sobre las bacterias fecales que hay en unos 200 puntos distintos de las Islas Baleares. En Ibiza se analizan cada año 41 puntos. Y en general, es verdad que el agua ha empeorado en un 8% en cuanto a su calidad en el 2020, mientras que en el 2019 pues había mejorado. Con lo cual, tal y como tú has dicho, es curioso que hemos tenido menos presión y erosión turística, sin embargo, la calidad del agua ha empeorado. En particular, las dos playas de Ibiza con la peor calidad de agua son las playas de Talamanca y San Antonio. Durante el año 2020. Así que todo está relacionado, seguramente, con las razones que Raquel ha explicado. Sí, muchas gracias por tu aportación. Es bueno saber esas cosas. Y la verdad es que yo, por más que lo pienso, no entiendo cuáles son las razones para que no se haya hecho nada para realmente solucionar estos problemas. Ya lo he comentado antes, he dicho lo que tenía que decir. Pero bueno, como has dicho Raquel, lo están intentando tratar y espero que esto, con suerte, esté solucionado para el verano que viene. Bueno, un par de puntos más, porque quería hablar también de algunas especies clave. Yo fui a la exposición de Formentera, en el Faro de la Mola, hace poco, no sé si habéis ido. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo ver la cantidad de especies que tenemos en nuestros mares. Y quería saber, ¿qué dice el informe sobre la situación de estas especies? Si estas han mejorado, si hay mayor población, menor población. ¿Cómo está la situación de estas especies? Natalia, no sé si quieres aportar algo. Sí, desde luego, hay una historia muy triste que me gustaría compartir, que es lo que le ha ocurrido a una de las especies emblemáticas del Mediterráneo que conocemos como nacra, en su nombre común, que en latín es Pina nobilis. Es probable que mucha gente ya sepa que la mayoría de estas nacras, en otoño del 2016, murieron. Entonces, ahora se encuentra en peligro crítico de extinción desde el 2016. Y es un hecho que todavía se sigue dando. Su muerte fue causada por un parásito denominado Aplosporidium pinae. Pero antes de su mortalidad, había áreas donde los buceadores identificaron 70 en Ibiza y 140 en Formentera. Y en la actualidad tenemos 10 de ellas, basándonos en los datos del 2020. Entonces, están realmente en un peligro crítico, crítico de extinción. Por lo tanto, se están estudiando los individuos que han sobrevivido para saber por qué han podido sobrevivir y cuál es el lugar en el que prosperan mejor y qué ocurre con el parásito. Es decir, cómo se contagia, si vienen por corrientes, etc. También están recopilando información de IMEDEA. De hecho, ambos estudios se llevan a cabo a través de IMEDEA y el Instituto Oceanográfico y el Gobierno de las Islas Baleares. De hecho, si alguien hoy en día se encuentra con una negra, tiene que avisar a las autoridades, llamando al 112 para decir en qué lugar se encuentra. Estos organismos viven entre 0,5 metros y 60 metros de profundidad. Entonces, es muy importante que entre todos podamos esforzarnos lo suficiente para protegerla y, por lo tanto, necesitamos que los buceadores nos adviertan cuando las encuentran. Algo parecido ocurre con otro tipo de molusco, el pina rudis, conocido así por su nombre latino. Bueno, Joe speaking, perdona que te interrumpa, pero antes de que continúes, ¿puedes explicar lo que es un anacra? Natalia speaking, por supuesto, Joe. De hecho, es importante subrayar lo que es, cómo son, para que se puedan reconocer. Las características especiales de esta especie es que se trata de un molusco y, además, un molusco bivalvo. Es el molusco bivalvo mayor de todo el Mediterráneo, que puede llegar a 1,2 metros de altura. Por lo tanto, es un bivalvo muy grande y también es crucial porque forma parte del sustento de otras especies. Vive en el fondo del mar hasta unos 50 años, con lo cual también tiene mucha importancia en la calidad del agua. Porque si consigue sobrevivir durante tanto tiempo en el agua, es porque la calidad del agua tiene que ser buena. Así pues, es de vital importancia que continuemos estudiando dónde se encuentran y ver si podemos recuperar esta especie clave. Y como iba diciendo antes, tenemos la pina rudis, que no ha sido afectada por el parásito del anacra y que en Cabrera, por ejemplo, hemos visto a través de estudios que está la densidad más alta del mundo. Hay unos 7 individuos por cada 100 metros cuadrados. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre con las especies. Algunas están mejor que otras y, en cualquier caso, nosotros tenemos que estar estudiándolas constantemente para poder comprenderlas y saber que están allí y que prosperan. Gracias, Natalia. Raquel, volveremos contigo en un momento. Pero antes simplemente quería comentar el tema de los piojos marinos, porque estuve viendo un documental sobre lo que ha ocurrido con el salmón en Escocia. Y había una mujer científica y bióloga marina que dijo, básicamente, hay que eliminar todas las piscifactorías debido al problema de los piojos marinos. Y yo me estaba preguntando, porque sé que hay un par de piscifactorías en Ibiza y no sé si eso puede tener alguna influencia en el agua. Quizás habría que tener en cuenta, pues eso, que algunos de los retos, de las amenazas que están sufriendo, por ejemplo, las nacras o la pina rudis, pues a lo mejor provienen también de este tipo de otros problemas. ¿Qué creéis al respecto? Una de las teorías es que este parásito pudiera llegar a través de la acuacultura. Pues sí, la verdad es que una de las teorías existentes es que este parásito haya llegado a través de la acuicultura. Seguramente a través de las ostras de la acuacultura de las ostras. Y que podría haberse visto empeorado el problema debido al calentamiento del agua. Sí, claro. Bueno, en cualquier caso da un poco de asco, ¿no? Porque es un problema, lo ha sido durante mucho tiempo. Yo sé que el tema de la pesca es uno de los temas que tenéis aquí como importante en el informe. Nosotros en The Gang of Witches, en el podcast, hemos dedicado un podcast entero al tema también de la pesca. Aparece el problema de la pesca en el documental Sea Spirit Sea, que es fantástico. Y también, obviamente, hay que tener en cuenta que la pesca en general no es mala si se hace de forma tradicional y respetando las áreas protegidas. Hay gente como Peish Nostrum en Ibiza, que realmente tienen una estructura in situ que funciona para ayudar al ecosistema a recuperarse después de la pesca. Entonces, ese tipo de perspectiva tiene sentido. Pero, como sabemos, en muchos casos la acuacultura no es necesaria. Sobre todo aquí en Baleares, cuando todavía tenemos muchísimo pescado y tenemos sistemas alternativos que podemos utilizar para poder recrear o ayudar a las especies a reproducirse. Hay muchas especies que hay muchas especies que hay muchas especies que vuelven. Entonces, ¿por qué y para qué tenemos que tener estas piscifactorías en Ibiza? Porque suena como muy antiorgánico, antiecológico y quizás esta sería una razón para frenar esa piscifactoría si hay otros organismos que se están muriendo debido a su existencia. Bueno, me gustaría añadir que este problema no se inició en las Baleares, sino que se inició en la península y que se está expandiendo hacia el este. Es cierto que la acuacultura, la piscifactoría puede ser una de las causas, pero en cualquier caso provendría de la península y no de las Islas Baleares. Pero todavía viene de la farmacia de peces, que creo que eso pone un poco el foco en la piscifactoría. No es una buena cosa. Sí, bueno, pero en cualquier caso el problema está allí. Creo que eso quizás pone un poco el foco en la piscifactoría. Quizás no es una buena idea reproducir especies que no tienen una vida libre y orgánica, porque, claro, últimamente he visto muchas cosas horribles en ese sentido y no es que ahora quiera tirar una manta sobre todo, pero cuando uno trata de hacer algo de forma totalmente antinatural y se fuerza la procreación de una especie en un entorno forzado, pues, claro, luego hay consecuencias, porque si los animales no tienen bastante espacio y libertad de movimiento, pues, pasan cosas negativas. Mira lo que ha pasado en Escocia. A mí realmente me horrorizó ver lo que había pasado allí. Cuando pienso en todo el salmón que he comido cuando vivía en Inglaterra, pues, qué horror, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando los humanos interfieren con cualquier ecosistema. Entonces, de nuevo, quiero recalcar que es un gran trabajo el que estáis haciendo vosotras y luego también quería hablar de algunas otras cositas. Hemos hablado ya de la nacra, pero también me gustaría hablar de las diferentes especies de rayas y tiburones que hay en las Baleares, la mayoría de las cuales están en peligro de extinción, porque es algo que realmente me interesa. En particular, el tema de los tiburones. ¿Hay tiburones en las Baleares? Porque yo no lo sabía, aunque parece ser que están en peligro de extinción. Pues, la verdad es que no tenemos datos sobre este tema de momento, aunque sí que tenemos planeado tener información específica en el futuro. Lo que sí sabemos es que las poblaciones de rayas y tiburones están en peligro de extinción, también en el Mediterráneo, porque sus poblaciones se están reduciendo precipitadamente. Y la verdad es que sí, había muchos tiburones aquí, pero cada vez tenemos menos. La verdad es que los tiburones tienen ciclos de vida muy largos y, por lo tanto, necesitan muchos años para reproducirse. Esta puede ser una de las causas por las que sus números se hayan visto reducidas, porque ha habido mucha presión sobre sus poblaciones. Y debido a estos ciclos largos de vida, pues no se recuperan lo rápidamente que es necesario de la pesca. Además, tengo que decir que también ha habido el tema de las películas, que han sido muy malas para las poblaciones de los tiburones, porque la gente cree que si hay tiburones hay que salir corriendo, pero no es así. La verdad es que cuando hay tiburones en el ecosistema, eso quiere decir que tenemos un ecosistema saludable. Sí, claro. Es verdad que mucha gente sabe que hay tiburones que pueden ser peligrosos, pero los que están en esta zona, pues no importa tener miedo porque no son peligrosos. Pero sí que es verdad que quería volver a una de las amenazas que has mencionado antes de los hábitats de la Posidonia, que es la pesca con redes de arrastre. Y yo conozco por Peis Nostrum, que desde luego lo que es la pesca de arrastre se ha reducido mucho. Ahora solo hay un barco que la lleva a cabo en Ibiza, pero eso no quiere decir que no vengan otros barcos de la península. Además, tenemos todo el tema de la captura accesoria, que es uno de los elementos que más se menciona en el documental de Sea Spiracy. Y la verdad es que creo que ese podría ser uno de los motivos principales por el que el número de tiburones se está reduciendo en la zona, lo cual es muy triste. Bueno, si miramos el lado positivo aquí en las Islas Baleares, me gustaría que pasáramos a hablar de las tortugas marinas, porque la verdad es que hemos registrado algunas tortugas marinas que han estado anidando. Ya teníamos datos de que habían anidado en el siglo XIX, pero no teníamos recientemente nada más. Sin embargo, hace un par de años hubo en Playa de Mbosa y en Escaballet una anidación de tortugas. Y en el 2020 hubo tres anidaciones de tortugas marinas, una en Ibiza y dos en Menorca. Este año no hemos encontrado nidos de tortugas, pero sí que es posible que no sea todavía demasiado tarde, porque quizás el nido no se encuentra en el momento que la tortuga va a poner los huevos, pero quizás podamos encontrar algunos cuando las tortuguitas salgan de sus cascarones. Así que observen bien las playas a finales de agosto o primeros de septiembre. Y si encontráis alguna tortuga marina, podéis llamar al 112 y informar de dónde las habéis encontrado. No tocarlas para nada, no acercarse con otros animales, por supuesto. Pero creo que es una cosa bien positiva el hecho de que tengamos tortugas de nuevo en las Baleares. Bueno, pues me parece un tema, una nota muy positiva y muy buena para finalizar este podcast con ese aire positivo, ya que no todo lo que ocurre ahí fuera es negativo. Quizás la calidad del agua está empeorando en algunas zonas, pero mejorando en otras. Y en general, probablemente todavía está lo sana suficiente como para albergar la vida de todas estas especies. Y bueno, para finalizar, deciros que estoy muy orgullosa del trabajo que lleváis adelante, que estoy encantada de que hayáis podido dedicarme todo este tiempo. Seguramente nos volvamos a ver en abril del año que viene, hablando del nuevo informe que va a salir para el año que viene. La verdad es que sería muy interesante saber más con el informe anual sobre a dónde va todo ese dinero que genera el propio ecosistema. No voy a dejar caer ese tema. Me gustaría mucho saber a dónde van todos esos ingresos que recibimos de la propia naturaleza y que llenan los bolsillos de aquellos que están en el turismo. Será muy interesante saberlo. La verdad es que me encanta que hagáis este informe, que la gente tenga acceso a esa información para aquellos que quieren saber más. La verdad es que cada vez la gente se está tomando más en serio el tema del cambio climático. Y en ese sentido, pues muchísimas gracias por haberme dedicado tantísimo tiempo y por haber aprendido tanto. Muchas, muchas gracias. Y en nombre del podcast The Gang of Witches también, gracias profundamente. Muchas gracias Joe, estamos muy contentas de haber podido llevar a cabo ese trabajo. Y bueno, muchas gracias también por haber podido poner foco en nuestro trabajo y esperamos que en un futuro podamos volver a encontrarnos. Sí, desde luego, sin lugar a dudas, será un placer que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!